Muy buenas tardes para Europa y muy buenos días para América Latina y el Caribe. Desde Chile, al final del mundo para algunos, y al principio del mundo para nosotros, desde la Universidad del Alba les envío un afectuoso saludo, agradeciendo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Felicito, por cierto, al Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea, a la Fundación EULAC, a las universidades y organismos internacionales que participan en la realización de este evento que nos pone en la vanguardia de lo que se hace urgente conversar en la Academia. ¿Cuál es el rol que jugamos las instituciones de educación superior en el cumplimiento de la Agenda 2030, en específico la seguridad humana, la cultura de la paz y la educación de calidad? Si tenemos alguno, la pregunta es, ¿es posible cumplirlo en solitario? ¿La universidad a la cual pertenecemos puede hacer un aporte individual para avanzar en esos objetivos? ¿O es necesario, más bien, el aporte colectivo y en red de varias universidades? Permítanme un recuerdo nostálgico de la primera cumbre académica realizada el año 2013 en Santiago y que me tocó el honor, como rector anfitrión, presidir. En ella, más de 700 académicos de ambas regiones nos reunimos para hablar de cómo hacer realidad la integración académica euro-latinoamericana hacia la construcción de un espacio común bi-regional de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Ese fue un paso importante para estrechar los lazos de académicos de ambas regiones. Esta integración, no de instituciones solamente, sino, como me gusta decir, de la sociedad civil académica de a pie, en beneficio de los profesores y estudiantes de los dos lados del mar. En el actual contexto de profundas transformaciones de nuestras sociedades, a nivel planetario, cuando América Latina, el Caribe y la Unión Europea sufren de males similares, porque no solamente se globalizan los beneficios, sino que también los desafíos. Cuando enfrentamos la lucha contra la pobreza, las pandemias, las presiones migratorias, las desigualdades, el cambio climático, la defensa de un trabajo decente, la necesidad de protección de un medio ambiente amenazado, la educación de calidad, la paz. Los bienes públicos han dejado de ser monopolio de una única universidad, en solitario. Debemos responder a iniciativas globales, propias de la sociedad del conocimiento, con una estructura que sea capaz de dar respuesta a nuevas e inesperadas demandas. Esto se logra solamente si pensamos juntos, si construimos juntos. Esta es la necesaria e imprescindible integración de nuestras organizaciones de educación superior, de los organismos internacionales, estatales y privados, que es y será el pilar en que se debe fundar todo bien público global. Los ambiciosos objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas no se logran sin el trabajo compartido en comunión. Estaremos atentos al desarrollo de estas importantes jornadas y les deseo que tengamos un trabajo efectivo y provechoso. Muchas gracias. 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 Gracias.